La descripción griega para estos libros o para este tipo de literatura es diferente a cómo el mundo rabínico las vio. Por ejemplo, se le llama Giktsonim. Giktsonim significa del exterior, son libros de afuera, son libros extraños, implicando que no hay interés en leerlos. También se les llama en otros lugares como Sifrei Minim, o sea, los libros de los herejes o los libros de los sectarios. La realidad es que mucho antes del impacto de lo que es el helenismo, otras influencias ya habían pasado por lo que es el judaísmo. Y estas influencias provenían de Babilonia, Persa, la literatura sapienzal, de la cual hicimos mención en la clase anterior. No olvidemos que cuando llega el helenismo al judaísmo, ya el judaísmo había sido asimilado a otras culturas, la babilónica, la persa y cierta literatura sapienzal de Egipto. Entonces, este material que llamamos los apócrifos, ¿qué contienen? Contienen algunos de ellos porque son bastante variados, pero contienen visiones apocalípticas, eventos escatológicos, cósmicos. Y estos se combinaron con conceptos de la literatura griega, material griego, vamos a decir. Y todo fue entonces sintetizado en la literatura emergente judaica en aquel entonces. Esta combinación de eventos históricos con apocalíptica, con alajá, encontramos no solamente en la literatura protorrabínica, sino también en la propia Biblia. Por ejemplo, en Daniel, la imagen del hijo del hombre, toda esa temática, todo ese lenguaje, inclusive en el libro de Ezequiel, también encontramos lenguaje que comparte su esencia con otros libros llamados apócrifos. Por supuesto, también en la literatura rabínica, mucho después lo encontramos y sobre todo en los midrashim del mundo rabínico. En consecuencia, estimados, este grupo de escritos se denominó con el nombre griego apócrifo, o sea, escondido, oscurecido. De hecho, estos escritos simplemente se dejaron a un lado, por eso se le llamó los escritos hitzonim o extraños o de los sectaristas. Cito otra vez un ejemplo, el libro de Ben Sirach o Eclesiástico, como una referencia de esta literatura apócrifa. Se quedó como apócrifa, aunque bien, como les dije, podemos ver en el libro de Ben Sirach, protojudaísmo. El más sobresaliente en nuestro contexto del libro apócrifo es el libro llamado Jubileos. Sé que muchos habrán escuchado, otros no, pero el libro de Jubileos podemos describirlo como un rival halágico del propio Pentateuco. Libro de Jubileos, lo repito, podemos describirlo como un rival halágico del Pentateuco. Y en lo que respecta, como les decía, a la literatura apocalíptica, tenemos el ejemplo de el deutero Isaías, el libro de Daniel y demás. Vamos a hablar rápidamente sobre el libro de Jubileos. ¿Qué es? Como pueden ver en pantalla, se cataloga aproximadamente entre el 190 y el 160 antes de la era común. Vamos a decir, para con términos que sean fáciles de comprender, que es una reescritura del Génesis y de Éxodo, al menos hasta el capítulo 14 de Éxodo, en forma midrashica. Creo que todos los presentes saben lo que es el midrash, exégesis, explicación agádica y halágica del texto bíblico. Es decir, la explicación halágica es cuando se desprende de la literatura normas prácticas. Lo que es la agadá significa la explicación alegórica, simbólica del texto bíblico. Así que repito, libro de Jubileos, si queremos reducirlo en una sola expresión, midrash de Génesis y los primeros capítulos de Éxodo. Así que podemos decir que es indispensable para un estudio de la evolución del judaísmo, que todos nosotros los que estamos acá leamos, aunque no tenemos que profundizar al respecto, pero que lo leamos para al menos tener facilidad de conocimiento de lo que se encuentra en el libro de Jubileos. El libro incluye una polémica contra el creciente movimiento de helenización dentro del judaísmo y alude a los alegoristas alejandrinos. ¿Te acuerdan? Como el caso de Filón, que hacía siempre alegorías o veía de manera alegórica el texto bíblico. Argumentaron en contra de realizar las misbot literalmente. Otro punto es que el libro de Jubileos ilustra el enfoque construccionista estricto. Es decir, eran, vamos a decir, ultra ortodoxos, con un término que podamos comprender el día de hoy. O sea, al interpretar ellos, digo ellos porque posiblemente que el libro de Jubileos se escribió y luego se creó una segunda o una posible tercera o cuarta revisión. Cuando se interpretó las escrituras en el libro de Jubileos fue desde un punto de vista que contrarrestaba a quienes defendían una construcción laxa. O sea, aquellos intérpretes halágicos más flexibles que hoy podemos identificarlos como los proto-rabinos. Como Gilel, por ejemplo, que en sus exposiciones, su interpretación halágica de los textos siempre era muy flexible. Contrario a las opiniones modernistas que dicen, no, es que el judaísmo es súper estricto. No necesariamente puede ser estricto comparado con los reformistas, pero judaísmo ortodoxo comparado, por ejemplo, con la filosofía detrás del libro de Jubileos, evidentemente el judaísmo ortodoxo sería muy flexible. Entonces, ¿qué podemos decir? En última instancia, el sello distintivo de Jubileos es su acuerdo con la ideología y la halajá de la comunidad del Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Evidentemente, con algunas excepciones aparentes, sin duda alguna, estimados, su desacuerdo con la halajá proto-rabínica y su defensa del calendario solar, algo que se me escapó, no dije, imagino que lo sabrían, pero bueno, en lugar de un calendario lunar empleaban uno solar. Y evidentemente esto va en contra del Génesis, donde claramente el texto dice que el calendario ha ser regido por la luna y por el sol. Pues bien, claramente la comunidad detrás del libro de Jubileos no estaba de acuerdo con los hajamim, entiéndase, los proto-rabínicos, y como les decía, el uso del calendario solar es evidencia de ello. A pesar de los puntos de contacto que encontramos entre el libro de Jubileos y el Qumran, existen ciertas diferencias, bueno, bastante drásticas que me gustaría compartir con ustedes. Principalmente lo que es la idea mesiánica está muy desarrollada en el Qumran, no así en lo que es el libro de Jubileos. Por ejemplo, en los libros del Qumran encontramos una teoría, como les había dicho ya, de dos mesías, uno descendiente de David, uno descendiente de Aharón. Y bueno, claro, esto en Jubileos ni se diga, no se menciona nada de esto. Así que hay quienes dicen el autor o la comunidad detrás del libro de Jubileos es la misma comunidad del Qumran. Y no necesariamente, cuando analizamos a profundidad los detalles, no, puede ser que una derivó de la otra, puede ser, porque hay similitudes en la manera estricta de aplicar la alhajá, pero no tienen todo en común. Otra distinción importante entre Qumran y Jubileos es la pena de muerte de Jubileos por la violación del día de Shabbat, lo cual está ausente en los rollos del Qumran. Pero quizás lo más importante, estimados, es que Jubileos se dirige a todo el pueblo de Israel, mientras que la literatura de Qumran sirve simplemente a los propósitos de una comunidad en particular, comunidad que podemos llamar elitista, separatista, etc. Por lo tanto, debe concluirse, o al menos me gustaría sugerir esta conclusión, que aunque la gente de Qumran encontró un refuerzo en el libro de Jubileos y lo utilizó inclusive como aliado contra la helenización del judaísmo, Jubileos no era un documento Qumranita. Jubileos tampoco era un documento evidentemente jasideo, de los jasídicos en la época de los macabeos, ya que los jasideos no contradecían la Torah, tal como el libro de Jubileos lo propone. Tampoco el libro de Jubileos les pertenece a corriente saducea o farisaica, porque precedió a muchos grupos y ninguno de estos grupos contradeciría tampoco la Torah. Así que obviamente tampoco podemos identificar a Jubileos como un libro totalmente helenizado, ya que justamente polemiza contra la helenización del judaísmo. Aunque desde el punto de vista de otra persona, digamos de afuera, alguien diga, ustedes están asimilados, tienen un calendario que no es el calendario judío, es un calendario romano. Como quiera que sea, ellos, desde adentro, tanto los Qumranitas como la comunidad, detrás del libro de Jubileos, atacan el helenismo. Entonces, ¿de dónde surgió los Jubileos? ¿De dónde surge este libro? Indudablemente, estimados, Jubileos es evidencia viva, clara, contundente de una amplia variedad de facciones entre judíos, algunos de los cuales tenían afinidades con los otros, como hemos dicho, compartían doctrinas, o sea, creencias, compartían inclusive halajot, formas de proceder en la observancia de los mandamientos, y a la vez diferían. Una gran cantidad de grupos discreparon de lo que sería llamado el establishment o el establecimiento en aquel entonces, o sea, la religión sacerdotal oficial de Jerusalén. Evidentemente, hubieron protestas en contra de los jazmoneos, como vimos en el caso de los jazideos. Los primeros que protestan contra los macabeos son los ultratradicionalistas, los jazideos, y de los jazideos se crea esta división de muchos grupos judíos. Y Jubileos, entonces, representa un producto literario de uno de estos movimientos. Entonces, este movimiento, que hasta ahora sería innombrable, porque en el propio texto no se define quiénes son, lo que sí podemos concluir es que, sí, compartiendo, como dije, doctrinas compartieron, doctrinas de halajá, de creencias, con grupos apocalípticos y con grupos del Qumran. Entonces, los eruditos, como ven en pantalla, que han examinado con todo el tiempo, con detenimiento, el libro de Jubileos y el Pentateuco, por otra parte, han encontrado muchas discrepancias, lo que refuerza esta idea que les estaba diciendo. La idea es de que el libro de Jubileos fue diseñado para reemplazar la visión del Pentateuco, o por una versión, vamos a decir, más estricta aún. Su mayor diferencia está en afirmar, como dije, lo que respecta a que el sol solamente es el que rige el calendario hebreo, y esto está totalmente en oposición al libro de Génesis, como dije, de hecho, no solamente el Génesis, sino inclusive en el libro de Salmos, donde claramente se habla de la luna es la que rige el calendario hebreo, o sea, los meses, los ciclos mensuales. El ciclo diario lo rige, claro, el sol. Hablamos, creo que fue en la segunda o tercera clase del calendario hebreo, ¿recuerdan? El término Hodesh, que significa mes, que viene, comparte su raíz etimológica con Hadash, que significa nuevo, o renovar, y hace referencia a la luna. Así que si el mes en hebreo es llamado luna, claramente es porque el mes era en origen, o es en origen lunar. Lo mismo podemos decir de este otro término hebreo, que significa mes, y este es yerach. Yerach significa mes, y yareach significa luna. Así que los significados etimológicos nos ayudan a comprender que el calendario original, sin duda, del pueblo de Israel era lunar. Así que yo creo que la mayor discordia era lo que respecta al calendario. Pero también, aquellos que han leído el libro de jubileos ya sabrán que existe esta otra gran polémica o gran distanciamiento del libro de jubileos del Pentateuco. Lo que es el origen de las celebraciones. Según la Torah, las celebraciones comienzan ¿cuándo? Con la redención de Egipto. ¿Recuerdan? Ya lo estudiamos. Dijimos que existe la posibilidad de que algunas de estas celebraciones, que luego se llamaron las fiestas bíblicas, las fiestas levíticas. Originalmente las fiestas ya estaban estipuladas en un calendario previo, o sea que eran fiestas quizás dedicadas a la fertilidad. Pero que una vez que se entrega la Torah, se cocheriza, por así decirlo, se purifican las fiestas. Y se decreta una celebración cuyo centro sea la adoración al Dios de Israel. Es una posibilidad. Pero lo curioso que hace el libro de jubileos es que nos dice, por ejemplo, acá les voy a traer tres ejemplos. La fiesta de Pesach y de Matzot. Según el libro de jubileos, ésta comenzó a celebrarse desde la aquedad de Isaac. Esto es la atadura de Isaac. De ahí parte el origen de la celebración. Luego, en el caso de Yom Kippur, el día de la expiación, se le atribuye el origen al momento en que Yosef fue vendido por sus hermanos. Luego, Shavuot, la fiesta de Pentecostés, se le relaciona en el libro de jubileos con los pactos que Dios hizo con Noé y con Abraham. Así que, aunque podemos ver midrásicamente, o sea, alegóricamente, nosotros leemos el Pentateco y podemos encontrar una similitud en los eventos que tomaron lugar, digamos, en la atadura de Isaac. Y luego se reflejan en Pesach y es muy probable que esta conexión temática entre ambos eventos puede crear en la persona, digamos, un jidush, o sea, una interpretación renovada. Y alguien diga el cordero de Pesach es como como Yitzhak, que era como un cordero que iba a ser sacrificado en evento, perdón, en efecto. Tenemos en la literatura rabínica puede ser desde el segundo siglo hasta el tercero o cuarto siglo. Y se hace, se hace justamente esta referencia al sacrificio de Isaac y al cordero de Pesach. Lo que se dice es lo siguiente, que cuando los israelitas marcaron los dinteles de la sangre del cordero y la divinidad saltó a esas casas y no murió, los primogénitos, el texto bíblico dice Y Dios vio y pregunta el comentarista midrashico qué es lo que vio y la respuesta es vio la sangre del sacrificio de Isaac. Así que, aunque, repito, las conexiones, las alegorías que se pueden hacer, o sea, con el ejemplo de Pesach y la muerte o el sacrificio de Isaac, o el otro ejemplo que les ponía Yom Kippur con la venta de Yosef o Shavuot con los pactos de Hashem con Noach y Abraham, para el mundo rabínico quedó como simbólico, alegórico, pero parece que para el planteamiento del libro de jubileos se tomó como literal. Así que es muy probable, como les decía, que estos planteamientos del libro de jubileos son muy, muy, muy antiguos, pero se fueron, fueron recibiéndose en cada, canalizándose en cada movimiento judío de diferentes maneras.